ay qué bonito es caminar y estar así súper súper con el sol encima a ustedes les gusta caminar porque a mí me encanta caminar y la verdad que uy ahí está nick pero ese día como y mora y hola nick y es hola de chover me gusta que estés ahorita aquí pero ese día me dijiste que de día tú nunca salías es que me mente tengo que contar algo acércate ves esto sí que eso es una joya especial es una joya mística que me permite salir de día es una joya mística oye y por qué necesitas una joya para salir ya sabes es que soy un chiqui freaky algo que algo que no te he dicho es que tienes que poner una meta de likes tres mil seiscientos likes tres mil seiscientos likes para más vídeos con nick y esparto y términos de ok oye escúchame nick hablando esa joya cuesta mucho o de dónde la encontraste porque esta joya viene de mi familia de generación exacto entonces con esa joya vas a poder salir en las mañanas y vamos a poder también interactuar en las mañanas y salir y divertirnos y ver muchas cosas y sí 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 es que no le pasa nada esta joya te imaginas que venga alguien y te la robe y no sé no me asustes no me asustes no 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 te puede pasar nada no no oye pero espérate ah por cierto mira has visto has visto este lado de la de la ciudad hay por aquí un banco y están poniendo por aquí también un restaurante y sabías cuando me había visto me han llevado mis papás en la mañana al colegio donde voy a estudiar cierto ya va a abrir al colegio vas hasta no y gracias a esta joya vas a ir al mismo colegio donde tú y donde yo donde sí sí pero ojalá increíble oye y cuando y cuando vayamos bueno cuando esto abra y también tenga cosas de si podemos ir a comer algo juntos si quieres en vez un trago si deseas como que un trago de gaseosa de gripper cola y de eso ya decía yo no sé imagínate que me pides es un trago de sangre no increíble la oye no espérate no esas historias me dan miedo a mí los de sabes que a mí los vampiros me dan miedo me dan miedo a los vampiros pero si son buena gente como si no existen las leyendas decían que eran buena gente puedes puedes ser pero es que no sé yo yo mientras esté lejos y no normal para mí oye por cierto ahora que estamos de día y nick te puedo presentar a mis amigos si puedes conocer si quieres cierto quedamos conmigo ven conmigo espérate antes de cruzar mira la derecha mira la izquierda mira la derecha mira el que nunca van a ver carros porque no hay más te voy a presentar a mis amigos y vas a ver que les vas a caer muy bien y nos vamos a caer muy bien y vamos a poder jugar y vamos a poder hacer muchas cosas mira te presento esta es la casa de termi escúchame te dijo un secreto termi dice ser un oso un oso rosa pero pero es una pantera rosa y si te dice no que no soy una pantera rosa le dices de cierto eres si eres una pantera rosa y te va a gritar y pero te vas a reír porque todos le decimos lo mismo entiendes entiendo termi termi y ahí está por allí talla arriba de mí hola hola pero si es una pantera rosa y como como a ver 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 ven para acá tú a ver quién eres tú y con qué derecho me vienes a decir pantera rosa me dijo es mi es mi nuevo amigo nick hola hola un gusto mucho gusto pero déjame te aclaro un par de cositas si soy un oso y aunque me vean muy chiquito apretable y tierno tengo unas garras que te pueden destrozar vivos y me lo propongo así que soy la leyenda dicen que eres una pantera pero las leyendas a mí no me importan ahorita soy un oso bueno si normal oye es donde la parte de este único acabo de romperte la casa con un puñetazo de dónde a ver qué puedo decir algún ejercicio de dónde lo conociste es muy grave este tipo cuento estábamos en la noche como las 3 4 de la mañana con el parto y la así lo normal la montaña la montaña oscura y así viendo leyenda súper súper de miedo y de repente me perdí con esparto y cuando estuve caminando por la montaña sola tenebrosa si me encontré con nick hola historia tan normal como será es para oye pero porque tienes la piel tan blanca o sea mira la piel de mora y mira tu piel qué te puedo decir vivo en mi cuarto no recibo el sol pero pero eso ni siquiera es color no es color un color normal de piel eso es blanco literalmente parece un fantasma un muerto parece según nick dijo que nunca sale en las mañanas pero ahora sólo va a salir en las mañanas cuando tienes a joya es un caso raro no sé que tenga una joya sería muy triste que hay en la vida pero es que no me cuadra algo acaba de romper mi casa con un puñetazo estás más pálido que un muerto y tienes una gema que te permite estar de día solamente y lo que pasa es que creo que es que es un chico muy guapo y fuerte y por eso que es que yo mejor me voy no voy a hacer que se pongan más raro y me chupe la sangre el cuello y no los vampiros no existen termi es sencillo ya verás que si ya verás que sí pero bueno mejor me voy porque no me pegue esto que es bueno de propiedad hoy le pegaste mucho yo también ay dime que te cayó bien termine me hizo mucho reír ok escúchame vamos a ver espartor te va a caer también muy bien vamos ahorita que vamos a ir a casa de espartor se olvidó la vez pasada su celular en mi casa voy a ir por el celular vengo y ya que aprovechamos para irle devuelvo el celular está bien va 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 te espero que ay dios es que esparto la vez pasada chicos vino a mi casa y cuando vino a mi casa se olvidó el celular y es que es un tonto porque nunca se recuerda dónde dejan las cosas y por cierto también mi celular miran ahora me lo llevo porque me acuerdo que yo tampoco me estuve llevando mi celular se preguntarán por qué tengo mi celular aquí en la basura del baño bueno es una historia muy larga la verdad no la quiere escuchar vamos por aquí y vamos a vamos a ver a nick a presentarse en el parto porque porque de seguro se van a llevar muy bien y va a ser muy divertido y hola es nick como estás y bueno de nick sígueme vamos 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 a darle la la el su celular a espartor y se los presentes lo presentó espartor y el pato me vas a silbar mora y qué onda espartor cómo te va a ver porque una caída como caída has caído en mi celular porque caí en tu celular como ahí está está me dice que está dañado que que le has hecho a mi celular no le he hecho nada tonto o por cierto mira espartor es nick y es ese tipo te acuerdas que te dije cuando estábamos en las montañas que 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 me había perdido y como me había perdido había encontrado a alguien que estuvo acompañándome porque tenía mucho miedo y todo eso pues es nick nick te presentó espartor y y que y que para pero 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 escúchame nick nick es este no puede salir en las mañanas pero pero tiene una joya que hace que salga en las mañanas porque acuérdate que te dije que nunca salía en las mañanas pero ahora sí sale por esa joya ajá y bueno hola y cuántos y cuántos años tienen que pues no sé este vengo tengo 279 años como la misma humedad de ustedes tranquilo lo que por esta por esta joya me permite salir de día la verdad por eso mismo que es que si a veces dice cosas muy raras de esparto pero pero pues está más sospechosa mora como sospechoso porque todos dicen eso sí mira esa carita toda bonita pero está pálido o que le pegas que le pegas que le pegas que le pegas a mora y tienes que la casa y tienes que tranquilizar la mano por favor pero pero a ver tranquilo ya me rompió la casa ya te lo puso bien calmados la cosa que es que se lleven bien porque todos quieren que ustedes dos se lleven bien o cierta por favor bueno no quiero ver oye parto por cierto antes que nada sabías te acuerdas que la vez pasada dije que nos haga un dibujito de ti y de tuyo y mío de con la espada y de pollo exacto si me lo hicieron y no lo pasaba mi twitter y es que te enseña luego a ver sí sí míralo 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 y míralo te va a encantar y está hermosísimo ya ves y bueno en fin y mira ya eso ya luego lo vemos bueno él no salió me tengo que ir conmigo a mí a mi casa porque quedamos en que íbamos a jugar entonces quería presentarte lo más que nada porque pues donde porque en tu casa solas no vamos a jugar en el trampolín de mi casa ya por favor esparto nos vemos adiós cuídate buena noche vamos nick sígueme 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 y te cayeron escúchame te cayeron bien entonces ya todos mis amigos falta fe ya no pero bueno sí es que termi si me cayó bien pero es como un poco de recibo sea mi persona es así es así pero le caes bien cuando se pone así es porque le caes bien con termi con de mira te digo esparto y termi siempre se pelea con siempre siempre están pegándose así que seguramente por lo que la llama pantera también ya ves ves siempre te va molesta así son así así significa que se quieren y la verdad además vamos a ir todos a la misma escuela entonces tenemos que llevarnos bien si ojalá sentarme a tu lado y qué bonito vamos a jugar vamos a jugar vente 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 mira 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 vente 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 v